En cualquier proyecto creativo siempre hay adversidad y como ves en los mejores creativos Como sean escritores, artistas, gente que tiene libreto para series, películas Después de completar meses o hasta un año de un proyecto Te van a decir que tratando de comenzar de vuelta y seguir a lo siguiente Están en una posición en la que hay dudas, ansiedades Y pueden hacer lo mismo, al mismo nivel, con la misma calidad Y nosotros en AstraZeneca tenemos todos los años esa misma intención de superarnos todo el tiempo La independencia es un evento muy importante para nosotros como paraguayos Y como alumnos, esta publicación nos permite tener una voz Y actúa como un medio para que podamos expresar nuestras ideas Y nuestro pensamiento crítico sobre algo que es tan importante para nosotros Para mí la conexión de Travesía y el ser patriota del siglo XXI Es que Travesía nos llama a despertar a los jóvenes Y a despertarnos a nosotros mismos para así cambiar nuestra patria en el ámbito que necesiten Mi espíritu consiste sobre la igualdad de género entre los hombres y las mujeres Y cómo podemos hacer para que eso ahora en día se vuelva una realidad más constante y más viviente Yo creo que mi contribución a la revista Travesía va a lograr hacer que la gente se dé cuenta De que ambos géneros tienen capacidades y ambos géneros tienen debilidades Y que cada uno puede trabajar juntos para crear un mejor paraguay y un mejor país Yo creo que nosotros los jóvenes tenemos que querer más y mejor a nuestra patria De siendo orgullosos de lo que nosotros somos y no tener vergüenza Comparado a otras culturas u otros países Para mí ser patriota consiste en quererle a tu país, admirarle, ser curioso y mentirar sobre lo que ocurrió Sobre grandes autores, escritores, compositores, amarle al país Sobre grandes autores, escritores, amarle al país Yo creo que yo creo que lo que no tiene que seguir Gracias por ver el video.